Vamos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela y junto con mi compañera de trabajo, Florencia, vamos a estar a cargo de la coordinación de este conversatorio, al que llamamos ProWAPAM. Para eso contamos con la presencia de la doctora Florencia Robeto, que es secretaria del área de género y sexualidades de la ONR, y con Georgina Santervas, que es la coordinadora del programa Mil Micaelas, que depende también de este área. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿qué tal? También estamos presentes Mercedes Paz y Romina Marro, que también participan del programa Mil Micaelas. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. También nos acompaña Elida. Elida, ¿cómo estás? Elida es la coordinadora del programa, así que bueno, le damos también la palabra para que nos pueda dar la bienvenida. Bueno, hola, ¿cómo les va? A todas y a todos. La verdad que es un placer y lo primero que quiero hacer es agradecerle a la Secretaría de Género, porque nos acompaña, no es la primera vez que nos acompaña en actividades, pero este año queríamos insistir con esta cuestión de seguir conmemorando el Día de la Mujer, y a través de todo el mes hemos ido programando estas reuniones, así que para nosotros es un placer realmente que Florencia Robeto, la doctora Florencia Robeto nos acompañe, así como Georgina, como Romina y como Mercedes, también Florencia y Daniela, ¿no? Que pertenecen al programa y que están aquí siempre participando y aceptando mi propuesta y mi insistencia con trabajar estas temáticas. Gracias. Vuelvo a repetir, muy agradecida de que ustedes nos acompañen y nos ayuden a poder esclarecer y a poder seguir adelante con estas problemáticas. Hoy es un tema terrible, hoy la palabra vejez creo que también hace que la gente no aparezca masivamente, no tengamos tanta gente dando vuelta, hay mucha gente que está muy angustiada, que no puede, digo, esta situación de que las vacunas llegan, no llegan, hoy están vacunando otra vez por suerte aquí en nuestra ciudad, la gente de más de 90, pero hay una amplia cantidad de gente que nosotros tenemos participando de nuestro programa, que está muy ansiosa, que está muy preocupada porque hace mucho tiempo que está encerrada y esperando esta lucecita que nos van a permitir las vacunas. Así que, bueno, en toda esa situación, frente a toda esta situación, yo agradezco muchísimo a la gente que nos acompaña hoy, porque la verdad que me parece que es el momento exacto para poder charlar estas cosas. Nada más, y aquí las dejo a ustedes que sigan adelante. Bueno, gracias Elida. Chicas, si les parece podemos empezar contándonos un poco cómo funciona el área, cuál es el trabajo que ustedes realizan en el área de género y sexualidades, en el programa Mímica de las que tengo entendido que el año pasado, cerca de junio, se lanzó, ¿no? Sí, si quieren arranco yo introduciendo un poco cómo trabajamos en el área, que también es un área bastante nueva, novedosa, innovadora en nuestra universidad, y después siguen las chicas comentando y situando más el programa Mímicaelas y toda la agenda que ese programa tiene para este año, que también pensamos como una agenda que en este contexto, en esta charla con ustedes, sea también una invitación a las compañeras del programa de adultos mayores para que participen. Bueno, como ya lo hemos contado algunas veces, Elida siempre nos invita, hemos participado de otras actividades del programa. El área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario es un área que se crea en la gestión actual, la gestión de Franco Bartolacci. Creo que hay un micrófono prendido. Sí, puede ser. Yo así no perturbamos con los ruidos ambientes. Ahí está. Y nos convierte como universidad en la primera universidad en contar con un área de gestión vinculada o dedicada a la agenda de género y sexualidades en el máximo nivel de la estructura de gobierno. Eso, bueno, ahora ha sido replicado en otras universidades, han ido cambiando también sus gestiones durante el año pasado, e incluso están en el programa de las candidaturas de muchas gestiones que se van a elegir este año. Pero, bueno, ha sido nuestra universidad la primera y la verdad que hayamos sido la primera no es una cocarta ni mucho menos, es simplemente haber podido ubicar la importancia de reconocer, de jerarquizar, de valorizar todo el trabajo que veníamos sosteniendo desde muchos lugares, muy marginalmente, desde las facultades, las cáteras, los departamentos, los centros de investigación, muy en soledad, compañeras que nos fuimos reuniendo para poder trabajar proyectos de investigación, incorporar la perspectiva de género en la docencia, en la extensión, que nos pusimos también al hombro todo lo que fueron la implementación de los protocolos de atención en violencia, que en nuestra universidad se empezaron a construir desde el año 2014. Y, bueno, y ubicando que toda esa tarea, que era una tarea inmensa, porque todo lo que implique transversalizar la perspectiva de género es una tarea grande, que se propone transformaciones muy profundas, requerían una estructura institucional que le diera sustento, ¿no? Que le diera sustento en recursos materiales, económicos, humanos, y también en una agenda política, digamos, en decisiones políticas que permitieran que esta agenda se pudiera ir plasmando en cambios profundos para alcanzar esas transformaciones más grandes que son como nuestro objetivo, nuestro horizonte, que tiene que ver con despatriarcalizar las instituciones. Y, en este caso, despatriarcalizar la institución universitaria y volverla menos desigual, o, en todo caso, absolutamente igualitaria. Y así fue que creamos el área, recogiendo toda esta experiencia previa en nuestra propia universidad y en otras universidades, una historia que nos une también con feministas de otras universidades, y nos propusimos dos grandes áreas de trabajo o direcciones dentro del área, una que tiene que ver con el abordaje de las violencias sexistas, que eso incluye la gestión de los protocolos, el trabajo en prevención, el trabajo en sensibilización para erradicar las violencias de nuestra universidad, y otra gran dirección que tiene que ver con todas las políticas de transversalización de la perspectiva de género. En el medio, digamos, o al principio de todo esto, se aprueba lo que ustedes conocen como Ley Micaela, a finales del 2018, ya para el 2019, en abril del 2019, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, de conjunto, todas las universidades a la Ley Micaela. Nosotras apenas arrancamos la gestión, presentamos un programa de formación en Ley Micaela para el conjunto de la universidad, que eso implica trabajar con todos los claustros, con una población de más de 100.000 personas. Eso es un enorme desafío. Ya arrancamos las capacitaciones en el marco de, todavía en la prepandemia, cuando teníamos una vida feliz y presencial, que nos permitía encontrarnos en espacios físicos. Lo primero que hicimos fue empezar por los gabinetes de gestión, gabinete de rectorado, gabinetes de facultad, y luego empezamos a elaborar algunas propuestas que nos permitieran ir llegando al resto de los claustros y de los sectores, con políticas y propuestas de formación bien concretas. Y la política de 1.000 Micaelas es una de ellas, que la voy a dejar a las chicas para que la cuenten. Y, por otro lado, la dirección de transversalización de la perspectiva de género, que sí tiene un desafío enorme, que es transversalizar el género en todas las actividades universitarias. Esto es, no solo la formación, o sea, no solo los programas y planes de estudio, que, bueno, que creemos que es indispensable que estén todos los programas y planes transversalizados en todas las áreas disciplinares, desde las más duras hasta las más blandas, porque, como siempre decimos, no se trata solamente de poner autoras en los programas o de mencionar al género en algún plan de estudio, sino de cambiar ciertas lógicas y ciertas miradas de cómo hacemos docencia, de cómo generamos un encuentro y un espacio pedagógico, de cómo nos miramos entre nosotres, estudiantes, docentes, de cómo nos evaluamos. Para todo eso, sea cual sea la disciplina, es necesaria la perspectiva de género, para generar condiciones más igualitarias de formación y de aprendizaje. Y también en la extensión, en la investigación, y, por supuesto, en la gestión. Y para eso, bueno, tenemos en marcha algo que se presentó en el Consejo Superior a finales del año pasado, que es el Plan UNR Feminista, que se propone transversalizar todas las instancias, actividades y áreas de gestión de la universidad. Así que, bueno, eso es un poco una breve síntesis, muy apretada, de lo que, por supuesto, invitamos a que se pongan en las redes, el área de género tiene su Instagram, su Facebook, y también vamos subiendo noticias e información a la página web de la universidad. Ahí les voy a... Se apagó el micrófono, Flor. Ahí. Ahí está. Apreté el inter y estaba sobre el micrófono. Eso es lo más reciente, está recién sacito del horno, es una producción que hizo Unicanal, que es el canal de la universidad, junto con la dirección de medios, que está buena para que la conozcan, para que la miren, aparte está muy bien producida, y tiene que ver con mujeres con historia, se seleccionaron 11 mujeres y 11 investigadoras y docentes de la universidad, relatamos sus historias, son pequeñas cápsulas, y la idea es darle continuidad. Hoy charlábamos con Gonzalo García, que es de la Secretaría de Medios de la universidad, cómo podemos darle continuidad con las mujeres que hicieron historia en nuestras áreas disciplinarias, en nuestras facultades, las primeras mujeres que se recibieron en la Facultad de Ingeniería, las que se recibieron y que hicieron en la Facultad de Medicina, y así en todos los campos, para darle continuidad a este producto cultural, que igual es muy entretenido porque está muy bien hecho, pero que además reconoce y dé a voz a las mujeres en la historia de la universidad, que han sido muy invisibilizadas hasta ahora, o que tenemos que hacer casi un trabajo arqueológico para saber quiénes fueron, qué hicieron, porque, bueno, en general no ocuparon los lugares más visibles de la gestión universitaria. Así que, bueno, esa también es una invitación para ustedes, para que si conocen alguna historia, quieren también contar la historia de alguna mujer que conozcan en la universidad, nos la comenten, nos la hagan llegar, y la podamos pensar de conjunto con el programa, que me parece que está bueno también que podamos hacer sinergia y articular este tipo de propuestas con ustedes, que son todas muy laboriosas, y siempre sumándose a todo lo que venimos haciendo. Así que, bueno, por mi parte, eso, después seguramente meta algún bocadillo más, pero ahora me gustaría que las chicas compartieran qué implica el programa Mil Micaelas, cuál es su origen, por qué también el año pasado, a pesar de la pandemia, lo sostuvimos y fue muy exitoso, y se sumó muchísima gente, y, bueno, cuáles son las propuestas para darle continuidad este año. Así que, bueno, gracias. Bueno, adelante, no sé, Georgina, si vas a empezar vos. Dale, yo empiezo y las chicas me van acompañando también. Dale. Bueno, el programa Mil Micaelas, como decían antes, se lanzó a mediados del año pasado. Bueno, el objetivo, como decía Flor, o el marco normativo que lo ampara, y que también para nosotros es muy importante, en la ley Micaela, que es la formación en perspectiva de género para funcionarios de los tres niveles del estado. En este caso, el programa Mil Micaela es lo que intenta llevar a formación un poquito más allá, incluir, como decía Flor también, a todas las personas que transitamos por la universidad y que tenemos alguna identidad feminizada, ¿no? Ustedes de identidad feminizada son las que están incluidas en este programa, que es formación en perspectiva de género, más puntualmente en violencia, donde abarcamos marco normativo, escucha, acompañamiento, digamos, algunas herramientas prácticas de acompañamiento y escucha ante situaciones de violencia, porque entendemos que, y sabemos con la práctica, que quienes escuchamos y acompañamos y asesoramos a otras que están trabajando en una situación de violencia, somos nosotras. En tanto compañeras de cuidado, en tanto docente, en tanto trabajadoras, hermanas, madres y demás, entonces nos parece fundamental poder estar formadas, saber con qué legislaciones contamos, cuáles son los tipos y modalidades de violencia, dónde está la violencia, desarmar algunos mitos alrededor de las violencias masistas, quiénes la ejercen, quiénes la padecemos, entonces, bueno, el programa tiene un poco esa impronta, que es la de conformar un grupo de compañeras de todos los claustros de nuestra universidad, que estén formadas, que tengan herramientas prácticas para poder escuchar y acompañar, y al mismo tiempo poder proponer a la universidad nuevas políticas que nos parezcan importantes y como ustedes poder llevar. No sé, chicas, si quieren sumar algo más. El año pasado hicimos dos capacitaciones o dos primeros cursos de lo que llamamos multiplicar redes, que fue el curso virtual por todo el contexto que ya sabemos, y tuvo inscritas alrededor de 500 compañeras, tanto graduadas, estudiantes, docentes y no docentes, y algunas funcionarias también, entonces nos parece que la verdad que fue muy exitoso, nosotros estamos muy conformes con el número de compañeras que pudieron participar del programa, y además el nombre que para nosotras es muy significativo y es muy importante, que es mi Micaela, reconociendo la militancia, Micaela García, que también da nombre a la ley anteriormente mencionada, que fue asesinada y violada, y bueno, estos padres que pusieron al hombro también una lucha muy importante de sensibilización en el Estado, y fundamentalmente en la justicia, que también es un tema que está muy en voga ahora y que me parece que es muy importante también mencionar, la perspectiva de género y cómo vamos a hacer una justicia con perspectiva feminista. Nosotras, si alguna quiere comentar las proyecciones que tenemos para este año, también las invitamos. Buenas, ¿qué tal? Sí, yo quería agregar en relación a esto que decía Georgie, del objetivo como central del programa, que es el de conformar una red de promotoras, la idea que tiene el programa como base es no quedarnos solamente en las capacitaciones que ya llevamos adelante, sino que las compañeras que van pasando por el programa y van tracentando estas formaciones con estos objetivos específicos que comentaba Georgie antes, después puedan también transformarse en multiplicadoras de todas estas temáticas al interior de los espacios que ocupen en la universidad, digamos, ya sea trabajando, estudiando, dando clases, bueno, desde los distintos lugares, digamos, para poder cada vez ampliar más, digamos, esta visión e incluir a nuevas compañeras a que se sumen también a replicar un poco esto que hacemos. Y en relación a las proyecciones para este año, Menchi, justo vi que te desbloqueaste, así que ahora te dejo. No, iba a hacer un comentario para que lo de mil no es tan metafórico, digamos, como un chiste ahí, no apuesta a la metáfora, sino la práctica concreta del número de multiplicarnos entre nosotras y, nada, era bueno. Sí, sí, queremos llegar de verdad y superarla, si podemos, también a las mil. Micaela. No, y en relación a las proyecciones para este año, vamos a continuar haciendo capacitaciones, la primera va a ser en este primer cuatrimestre, alrededor del mes de mayo, en principio va a seguir siendo virtual, porque, bueno, el año pasado teníamos algunas ideas de presencialidad para este programa que no pudimos concretar, pero igualmente decidimos sostenerlo de manera virtual, lo cual fue muy importante, porque muchas compañeras que por ahí a veces no pueden acercarse a cursar por sus horarios laborales o demás, pudieron hacer el tránsito por el programa de manera virtual, así que, bueno, en este primer cuatrimestre vamos a tener eso. la idea, se me está por apagar la computadora, así que, Mechi, te dejo que sigas y la voy a ir a tu fan. No, que la idea que decía Romy de poder continuar con el programa es eso, que las compañeras por ahí que no pudieron acceder el año pasado por distintas situaciones o no se hayan enterado, este año vamos a hacer una nueva edición del curso, así que, bueno, dejar la invitación que son más que bienvenidas es un curso que es bastante amplio, digamos, que intenta abordar la heterogeneidad de personas que transitamos con la universidad, desde docentes, estudiantes, graduales de las distintas disciplinas de las que somos parte, así que, bueno, eso, como también dejar la invitación para que puedan, por ser parte, que puedan sumarse, ahí, y la verdad que estábamos muy contentas, como decía Romy, George, recién, que tuvimos un alcance bastante profundo, heterogéneo dentro de la comunidad académica, eso por respecto del lado de multiplicar redes, Romy, si querés continuar. Y también iba a decir que en relación a este tema específico, si bien el tema que nos convoca hoy, digamos, esta charla, si bien como que no es un tema que nosotras trabajamos tanto, digamos, la verdad que nos motivó un montón poder, que nos hayan invitado también para poder empezar a interiorizarnos un poco más, conocer un poco más del programa de universidad para adultos mayores, adultos mayores, y, bueno, y también ver qué podemos aportar, digamos, desde nuestro lugar a que también se empiecen a trabajar un poco más estos temas que suelen también estar muy relegados dentro de la agenda, incluso dentro de la agenda de género, digamos. Exacto, sí, la idea era un poco eso, empezar a entrelazar estos conceptos y, bueno, como ustedes bien saben, el conversatorio fue pensado en el marco del Día Internacional de la Mujer con esta idea de poder reflexionar sobre lo que es el envejecimiento y los roles de género, ¿sí? Así que, bueno, en este sentido, si les parece, nos interesaría hablar un poco sobre lo que son las tareas de cuidado que, bueno, generalmente son tareas asumidas por las mujeres y que como contrapartida socialmente la contribución que la mujer realiza a la sociedad no es valorada y, obvio, menos remunerada. Entonces, bueno, la idea era tratar de charlar sobre cómo impactan estas tareas de cuidados en las trayectorias de vida de las mujeres mayores. Bueno, nosotros, en principio, además de que con las compañeras del programa habíamos esbozado esta reunión como preguntas y charlando, la verdad que nos parece importante, además de lo que nosotros podamos aportar, digamos, desde lo que estudiamos y lo que estuvimos recolectando también para esta charla en particular, poder escucharlas a ustedes porque también lo que reivindicamos desde los feminismos es reconocer las trayectorias y ponerle voz a esas historias y no solamente poder hacer un recondo de conceptos o de lineamientos que se están pensando desde los feminismos, sino también poder charlar con las compañeras que se sumaron a esta actividad. Así que empezando a responder un poco a tu pregunta, pero en el medio en la que quieras se va desmuseando y nos va contando un poco de tu experiencia, el primer concepto que nos parecía importante a trabajar o a pensar con ustedes era el del uso del tiempo. El concepto del uso del tiempo es uno de los conceptos que se está usando ahora fundamentalmente para la estadística, pero que hace mención justamente al tiempo como bien escaso que tenemos las personas y cómo podemos usar ese tiempo justamente para distintas actividades. Estadísticamente lo que tenemos es, por ejemplo, en el Gran Rosario y en las últimas mediciones que se hizo por la encuesta permanente de hogares es que las mujeres, dos de cada tres personas somos mujeres las que realizamos las tareas de cuidado en el hogar. Tarea de cuidado que es mucho más amplio que pensar solamente la limpieza o la cocina del hogar, sino que es el cuidado en sentido amplio, cuidar de las personas, las personas con las que convivimos, de nuestros hijos, de nuestros nietes, de los adultos mayores, más mayores que nosotros también. Entonces, por eso se usa el término de cuidado más allá del trabajo doméstico que es real, pero que es una categoría dentro del cuidado como concepto más amplio. Y el uso del tiempo como decía antes, bueno, estadísticamente está me parece muy claro quiénes somos la que nos ocupamos de hacer estas tareas y eso repercute directamente en cómo nosotras nos insertamos laboralmente en el mercado formal o en el mercado informal, cuánto tiempo disponible nos queda para estudiar o para capacitarnos, cuánto tiempo disponible tenemos de ocio o tenemos también para nuestro autocuidado. Y si pensamos esta estadística que por supuesto nos hacía tiempo atrás, seguramente el resultado sería mucho más gráfico y mucho más potente y efectivamente esto repercutió directamente en la forma en la que las mujeres hace años se vienen insertando en el mercado laboral. ¿Cuánto tiempo disponible tenemos para insertarnos en el mercado laboral para trabajar? y tenemos que hacer todo el trabajo que tenemos que hacer en nuestras casas y también tenemos un rol marcado de cuidado con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros maridos también, digamos, porque muchas veces escuchamos eso, ¿no? Mi marido es un hijo más, lo tengo que cuidar como si fuese un hijo más, porque efectivamente el cuidado de las personas es un trabajo, es un trabajo arduo, es bastante, y a eso le tomamos las tareas del hogar, ¿no? La limpieza, la cocina, los mandados, etcétera, etcétera, podríamos seguir enumerando. Esto hace que cuando entramos al mercado laboral o nos insertamos con una doble jornada laboral, es decir, trabajamos afuera de casa y volvemos y seguimos trabajando en casa, lo que es no solo un desgaste para nuestra salud, sino también una imposibilidad de hacer otras cosas, como formarnos o recrearnos o tener vínculos por fuera de nuestra familia, o nos insertamos en el mercado laboral con trabajos mucho más precarios, con su ocupación horaria, es decir, con trabajos de medio término, con trabajos que de medio tiempo perdamos de cuatro horas o con trabajos mucho más informales donde vamos a cuidar a otras personas, estoy pensando en las niñeras, pero también en las personas que existen adultos mayores, adultos mayores, y además, históricamente las mujeres nos insertamos laboralmente en otros espacios de cuidado, ¿no? Estoy pensando en la salud, estamos pensando en la educación, todas estas áreas laborales que en general están menos pagas, tienen horarios o cargas laborales muy distintas a un trabajo de oficina, digamos, hay toda una serie de, ¿cómo decirlo?, de cargas que hacen o nos dificultan cómo nosotras nos insertamos laboralmente, y esto, por supuesto, repercute directamente en cómo nos jubilamos y cuál es la seguridad previsional que vamos a tener a la hora de poder alcanzar la jubilación si es que la podemos alcanzar, ¿no? Digamos que también sabemos que no todo el mundo llega a poder jubilarse y es, bueno, es una incapacidad, digamos, es una dificultad por las condiciones laborales en las que estamos pensando, que no necesariamente estamos pensando en trabajos formales sino que también podemos pensar en trabajos informales y eso agrava mucho más la situación a la hora de llegar a los 60, 70 años y no contar con una jubilación que nos permita poder no trabajar más y vivir con esa seguridad previsional. Bueno, hablé un montón, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Después otra cosa que me parece tener en cuenta. Ah, sí, Elida. No, no, yo quería hacer un comentario de cuando nosotros comenzamos los cursos allá por el 2012 en el inicio cuando lo recuerdo claramente ya estábamos mudados a la calle Corrientes y Tuzango y recuerdo que insistíamos con algunos horarios porque no nos entraban todos los cursos en los horarios en que las mujeres que mayoritariamente fueron las primeras en llegar a nuestro programa podían acceder. Entonces, la conversación con ellas, este es un trabajo que hice personalmente, era convencerlas que si no estaban, porque algunas venían y me decían, Elida, yo no puedo, vos no me entendés que si yo no estoy a la hora de la comida, mis hijos llegan del trabajo, mi marido, llegan de donde esté, digamos, y se mueren si no está la comida hecha, ¿qué van a hacer? Y yo le decía, ¿y qué te parece si haces la prueba? Y te tomás un mes, aunque sea, para probar y avisar que los martes, le digo, porque no vas a faltar todos los días a tu casa, vos querés venir al curso de pintura que es los martes a las doce o a las once y media, bueno, después venían los reclamas, tengo que ir a buscar mi nieto a la escuela, tengo que llevar mi nieto a la escuela, tengo, digo, toda una carga donde yo me tomé el placer de ver cómo muchas de ellas se fueron sacudiendo, la verdad, fueron entendiendo y cómo además descubrieron que la familia las acompañaba, porque acá está la cuestión de la naturalización, ¿no? Y entonces estaba tan naturalizada la cuestión de que ella debía estar en la casa esperando que volvieran los nietos de la escuela o yendo a buscar los chicos o ir además por la cocina prendida, la comida calentita, digo, todas esas cosas hasta que un día descubrieron que ella estaba de mucho mejor humor y había uno o dos días que podía no estar la cocina prendida o no estar en funcionamiento, pero que había un personaje en la familia que había cambiado de estado de ánimo, por ejemplo. Y entonces es cuando empiezan a acompañarlas tanto sus maridos en el caso en los que había o sus compañeros o sus compañeras o lo que fuere, digamos, y sus hijos y sus nietos a lo que empezó a ser las famosas muestras, porque nos tomamos el trabajo de que todos los fines de curso se mostraba lo que habían hecho durante todo el año, más allá de lo que ellas transmitían y ellos, porque siempre, pocos, pero siempre hubo algunos señores que nos acompañaron. hoy hemos incrementado aunque parezca mentira el porcentaje. Este año de lo que va de inscripción hemos logrado que el género masculino haya llegado al 20%, que no logramos pasar de menos del 10% teníamos. La virtualidad hizo, porque claro, este era el lugar de las mujeres, ¿no? Cuando el programa llega a tener casi 6.000, 7.000 personas dando vuelta porque teníamos, la verdad, llegamos a tener 60 cursos, fue una locura en algún momento, mayoritariamente eran las mujeres las que llegaron. Y vuelvo a repetir, esto se marcaba tan claramente, pero bueno, así como nosotros también insistimos y como universidad aportamos la posibilidad de usar la tecnología, al principio la gente llegaba y sobre todo siendo mujeres no tenían, ni siquiera sabían de memoria su número de teléfono en algunos casos hasta los hijos, algunas llegaban acompañadas por sus nietos o sus hijos que hacían todo este trámite. De pronto, hoy nosotros tenemos señoras de 90 años con mail, que contestan y ellas responden. Digo, ha sido un cambio a lo largo, hablo de 10 años, si ustedes quieren, nosotros comenzamos en el 2011 esta experiencia, este año estaríamos cumpliendo los 10 años. Ha sido increíble lo que la universidad a través de esto ha podido, digo, ir transmitiendo, ir trabajando, ¿no? con esta cuestión. perdón, vuelvo a repetir, después se sumaron los viajes y la posibilidad al principio venían y decían, pero ¿cómo voy a viajar sola? No, no vas a viajar sola, vas a viajar con tu compañera de banco o con tu compañera de grupo o vas a viajar y nosotros siempre acompañábamos en los viajes que ofrecíamos no vas a estar sola. Bueno, no, toda esta cosa que está tan marcada a fuego en la cabeza de nuestra. Yo, hoy de la generación del 50, me acepto y me reconozco. Yo tuve la posibilidad de estar en la Facultad de Humanidades y Arte en los años 70 y a mí no me pasó como si no me hubiera pasado nada de estar dentro de la Facultad y de la Universidad en esta época. Pero no le pasó esto a toda mi generación. La verdad que no y por eso yo la tuve siempre muy clara, ¿no? ¿Qué quería hacer desde este programa? ¿Qué quería ofrecer? Y yo tuve como universidad, ¿no? ¿Qué debíamos ofrecer? Por eso la insistencia de que a veces aparecen cuestiones complicadas, temáticas bastante complicadas porque nunca acepté que la universidad fuera un entretenimiento. Eso venía solo. Eso venía acompañado con que para nosotras y nosotros los argentinos la educación ha sido la socialización, ha sido el lugar donde conseguimos nuestras amigas y amigos, pudimos compartir, digamos, y tener un grupo de gente con el que uno muchas veces ha pasado más de media vida, ¿no? Pero eso se repitió, se repitió automáticamente, no hoy con la virtualidad, pero de todas maneras se notó en este año cómo nos pudimos seguir acompañando, cómo este espacio siguió siendo un lugar al cual se recurría para no estar tan solo. Y entonces, bueno, apareció lo que fuera. Aprendieron a aprender las computadoras, aprendieron a usar los celulares, como fuera, pero ahí estuvieron, ¿no? Esto lo quiero marcar porque realmente yo creo que estos espacios, lo tomo como un ejemplo porque esto lo crea nuestra universidad, yo siento que soy nada más que una casualidad en esto, ¿no? Pero hay una decisión política cuando se crea el programa, en ese momento el rector lo tenía muy claro y todo el consejo superior lo tenía claro porque este proyecto se aprueba en el consejo superior con la totalidad de los votos, no hubo una sola abstención ni siquiera de parte de los estudiantes, en general sabemos que hay veces y sin embargo no hubo una es histórico eso, yo siempre digo que habría que buscar la resolución y hacerle un cuadro porque debe haber muy pocas cosas aprobadas con amplia mayoría en un consejo superior como la creación de este programa. Vuelvo a repetir que creo que éramos conscientes todos los que formábamos parte de la universidad en ese momento que nuestra universidad no estaba ofreciendo un espacio a este sector de la sociedad que sí lo estaba reclamando porque la verdad mi experiencia fue que esto se aprueba en agosto en octubre lo lanzamos y teníamos 500 personas en la primera clase del primer curso parecía increíble donde no existía la tecnología como hoy se hizo una movida en la ciudad la universidad se encargó de promocionarlo por supuesto pero vuelvo a repetir eso hizo que al año siguiente hiciéramos una progresión geométrica llegamos a tener al año siguiente 1800 personas reclamando de este espacio vuelvo a repetir creo que tenía claro que estaba la cuestión de género presente todo el tiempo no estaba dirigido en ningún momento a mí se me ocurrió que yo no podía ofrecer tal o cual cuestión para atraer a los hombres todo lo contrario siempre tratamos de sostener que la oferta fuera en general muy lentamente aparecen pero porque esto también es una cuestión dentro de nuestra sociedad ¿no? los hombres aunque estén jubilados siempre encuentran otras cosas que hacer que tienen más que ver digamos con la salida de lo cotidiano de lo esto de los cuidados esto que hace que la mujer esté mucho más exigida a permanecer en el ámbito de lo estrictamente íntimo bueno quería decir esto porque siento que siempre es parte de lo que nos ha construido y nos permite seguir construyéndonos ¿no? como espacio no sé qué piensan me encantaría que ustedes porque yo creo que son las más jóvenes las que nos siguen vengo diciendo lo vengo diciendo el lunes el martes creo que por suerte nuestra universidad tiene las tiene a todas ustedes que van a tomar la posta y que van a seguir adelante con mucha firmeza con estas cuestiones ¿no? porque respecto a lo que a lo que decís Elia se me ocurren dos cosas con la inclusión de un sector sí perdón por un lado con la primera anécdota que contabas de cómo voy a estar el mediodía haciendo el taller de pintura si tengo que estar haciendo la comida que también es una cosa reflexionar cómo se piensan los cuidados y la vejez o los cuidados cuando una ya está jubilada y cuando en teoría ya tiene la disponibilidad de tiempo para cuidar de todos ¿no? de todos y de todo todo el tiempo no hay una objeción de no, bueno tengo que salir a trabajar no lo puedo hacer entonces ¿cómo se piensa hoy también Messi? como hablábamos en el grupo decía la identificación de las adultas mayores como abuelas ¿no? siempre se piensa a la adulta mayor como abuela y como abuela cuidadora abuela cocinera abuela presente y eso implica también a los hijos implica también a los maridos implica también a los padres de esas mujeres me parece que ahí hay nicho para pensar los cuidados y cómo pensamos la disponibilidad del tiempo de las mujeres que ya se estudiaron pero porque trabajaron toda su vida y que toda su vida tienen las tareas de cuidado y está mi madre acá que la veo emocionada porque es algo que hablan siempre que hay y que también va a colación con otro que quería decir que por supuesto que llegan a esos espacios porque por fin tienen el tiempo para ocuparse de lo que a ellas realmente les gusta de interiorizarse en el estudio que muchas veces no lo pudieron hacer porque no tuvieron el tiempo porque tenían que salir a trabajar porque nos estaban cuidando a nosotras entonces también que las mujeres lleguen masivamente a esos espacios de formación que a estas propuestas de la universidad también responden a una trayectoria de vida de lo que veníamos diciendo antes que no hubo tiempo para cuidarse de una misma entonces me parece que también esto es lo que hace al número de cómo las mujeres sean afrofesas y no tanto los varones porque para los varones siempre estuvo mucho más disponible la formación el tiempo el ocuparse de uno y no de los otros entonces ahí me parece que hay una breve explicación por qué son más las mujeres que llegan a estas propuestas bueno no puedo pasar por alto la emoción de María Rosa que conmueve creo que todas podemos rápidamente sentir empatía porque esto que comentan creo que es algo que nos pasa a todas con nuestras madres a nosotras mismas así que con nuestras abuelas también así que creo que que es fácil generar empatía ante estas situaciones pero bueno también esta posibilidad de juntarnos de reflexionar de dialogar de escucharnos creo que también es la posibilidad de ir modificando como que una cuando pasa por estos espacios después ya no es la misma imagino que María Rosa en las charlas con Georgina debe debe pasar algo similar no vuelve no volvemos a ser las mismas así que de esto se trata y por eso para nosotros también era muy importante en este contexto tener la posibilidad de dialogar con ustedes bueno no sé María Rosa si querés agregar algo o Silvia bueno Graciela creo que si no se tiene micrófono por eso hoy nos ha saludado por el chat pero también está habilitado el chat por si quieren compartir algo desde ahí y si no bueno Dani no sé qué te parece yo hablo miro a Dani porque la tengo al lado Dani no sé si te parece que continuemos con alguno de los otros ejes o lo que ustedes dicen sí María Rosa si querés podemos habilitar el micrófono y te escuchamos obvio soy psicóloga no puede hablar María Rosa la podés retar a Georgina que te hace llorar en cámara estás habilitada el micrófono ahí está no no tiene a la hija que la ayude con la tecnología no ahí está no 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 la podemos sacar desde acá 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 estoy acá acá estoy bueno yo estaba dando una clase de justamente en la facultad una clase de historia del siglo XX la cambié la postergué para verlas a ustedes y estoy re orgullosa de Georgie de todo lo que hacen y las felicito y sigan para adelante son jóvenes pueden y yo bueno voy a escuchar un poco más a la Georgie gracias no de nada y vos también podés podés tomar la clase de Juan Manuel lo seguís a Juan Manuel Núñez excelente claro bueno también podemos nosotros Georgie no psicóloga no no soy politóloga pero bueno ya le dije que no soy psicóloga que tiene que ir una psicóloga real que no soy yo pero no importa las hijas también suplimos un poco ese rol por eso también hablamos de la revolución de las hijas porque mucho de esto que estuvo naturalizado tanto tiempo de cómo cuidamos del tiempo que nos dedicamos a nosotras es algo que los feminismos vienen discutiendo un montón pero que con esta gran ola este nuevo movimiento que resurge hace algunos años se está poniendo mucho más de intención esto y somos muchas las que intentamos dar estas discusiones con nuestras madres con nuestras abuelas porque entendemos que se relegaron durante mucho tiempo y que es momento de efectivamente tomar la cosa y hacer cosas que tengan ganas y que les hagan bien así que también eso responde mucho a la revolución de las hijas o de las nietas bien ahí Graciela nos comparte su reflexión dice comparto todo lo que dicen y lo mío como no tuve hijos estudié trabajé una militancia en el tiempo de hablar de lo que están hablando con conocidas amigas vecinas es como un sueño hecho realidad de la mano de ustedes bueno muchas gracias bueno ahí si les parece podemos seguir hablando de algo que bueno ya mencionaron en el tema Dani vos me permitís una cosa para cerrar esto un poquito ¿no? yo creo que porque por ahí están muy preocupados desde desde la la dirigencia de la universidad con los reclamos que hacen cuando vamos a volver a tener un lugar porque no tenemos todavía un lugar el haber tenido que dejar ese espacio que se puede entender perfectamente porque la universidad lo hace y la política que toman porque en realidad es muy valiosa porque dejar de alquilar algo para invertir en algo que después va a ser digamos propiedad de la universidad es realmente importantísimo pero que también hay que entender esa sensación porque ese fue el lugar donde comenzamos donde la gente conoció a los profes se conocieron entre ellos es lo mismo como si de pronto nos hubieran barrido el lugar donde hicimos la primaria o la secundaria esos espacios que uno tiene referenciados donde el aspecto ha quedado ahí mezclado ¿no? entonces les cuesta entender por qué la insistencia cuando la promesa está de que todo va a salir adelante que van a buscar otro espacio que la decisión no fue dejar sin espacio al programa sino reconvertir lo que pasa que nos tomó la pandemia también en el medio y bueno nos provocó toda esta situación que en algunos momentos suman ¿no? a esta cosa de ahora no tengo a dónde ir cuando se pueda volver a dónde vamos a volver pero estamos en eso hay que estar tranquilos porque realmente va a ser difícil que nadie pueda digamos no reparar en toda esta demanda creo que la preocupación está y que vamos a conseguir tener otro espacio físico seguro seguro esto lo quiero dejar dicho también porque creo que sirve para que la gente lo lo piense y se calme con que la promesa del rector en la medida de lo posible va a ser cumplida vamos a volver a tener un espacio y no tomaremos las plazas y los paseos pero no yo estoy segura que esto se va a cumplir bueno nada más que eso era para aclarar y tranquilizar un poco sí sí seguro siempre viene bien recordarlo bueno como estábamos hablando chicas en algún momento mencionamos algo de la mujer insertada en el ámbito laboral obvio y la pregunta es cómo impactan o cuál es la relación entre estas desigualdades en el ámbito laboral y las inequidades en la vejez piensan algo que ustedes dijeron en el salario inferior por una misma tarea que puede llegar a cobrar la mujer en relación al hombre y luego cómo impacta en su jubilación sí ahí hay algo como decíamos antes que tiene que ver por un lado con el tipo de tareas en las que solemos insertarnos o solían antes digamos insertarse más que nada las mujeres digamos que muchas veces trabajos no reconocidos o más precarios que no cuentan con aportes y mismo todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado digamos que son trabajos no remunerados por lo cual en general las mujeres acceden a jubilaciones de mucho digamos de menor valor de las que cobran los hombres de hecho ahí en algunos punteos de los que hacíamos con las chicas para esta charla ahí recopilamos que en promedio en la provincia de Santa Fe mientras que los varones percibían un haber promedio de 27 mil pesos las mujeres percibían en promedio 18 mil o sea hay una brecha como de un más enorme que es muy grande entonces bueno creemos que ese es un punto más ahí a tener en cuenta cuando charlamos estas temáticas y expuesto lo que tuvo que ver en los últimos años al reconocimiento a través de los planes de inclusión previsional esos que conocimos como la jubilación para las amas de casa que bueno que han tenido muchas críticas pero que en realidad han servido para reconocer el trabajo de muchas mujeres que de otra manera no hubiesen podido acceder a una jubilación digamos y bueno eso es también otro hito ahí a resaltar en relación a la pregunta que vos nos hacías no sé si Mechi querés agregar algo yo no sé Uy sí de datos de color nos servimos mucho del informe de la cocina de datos que salió esta semana que está bastante bueno que dice que dentro de la provincia de Santa Fe de las 700 270 mil mujeres jubiladas el 81% accedió al derecho con una moratoria o sea para que tomamos dimensión dentro del total de las mujeres jubiladas cuántas han accedido a esta oportunidad a partir de lo que decía Romi recién caracterizado como las jubilaciones de amas de casa y estos beneficios provisionales es contundente el número que te hace tomar dimensión que además digamos este número que marca Mechi en realidad lo que hace es justamente marcar la brecha que decía Romi antes cuando se jubilan por moratoria en general las jubilaciones son más bajas la jubilación esta por ama de casa que fue la del 2014 que mucha gente accedió a su jubilación gracias a esta moratoria el nombre de jubilación de ama de casa fue un nombre que se lo puso socialmente digamos en realidad era una moratoria previsional que no tenía sesgo de género sino que también estaba direccionada para los varones pero ahí me parece que hay un fuerte hecho político que es que el 80% de las mujeres perdón de las personas que se jubilan a través de esa moratoria son mujeres y por eso se le pone el nombre de jubilación de ama de casa porque efectivamente eran las mujeres que estaban llegando a la edad jubilatoria sin aporto o con pocos aportes que habían trabajado toda su vida precariamente o habían trabajado toda su vida en tareas de cuidado al interior de su hogar y no tenían la posibilidad de acceder a una jubilación y el nombre en realidad se pone socialmente justamente por esta demanda y ahí me parece que hay un hecho político y que efectivamente marca un poco la agenda de decir no se están pensando políticas públicas para las mujeres de determinada edad o que están llegando a la edad de jubilarse o que ya se jubilaron y que eso sea un acontecimiento digamos que la gente lo empieza a conocer así yo hice un trabajo sobre esto hace algunos años en la facultad y había un estudio que hacían en La Plata de un investigador le preguntaba a distintas personas estaban en edad de jubilarse si habían alcedido su jubilación por la moratoria y una que me llamó mucho la atención era un señor que le decía no si eso es para las mujeres digamos fue tan grande el nombre del ama de casa y cómo nos quedó a todas incorporado esta jubilación que efectivamente los varones los hombres pensaban que esa moratoria no era para ellos pero responde a una desigualdad histórica que era lo que veníamos diciendo antes de cómo nos nos insertamos laboralmente la forma precaria en la que cobramos nuestros salarios así que es todo un hecho político para mí esta moratoria del 2014 totalmente Georgie esto que vos decías es un hecho político fundamentalmente por la demanda del reconocimiento de esos trabajos yo no no me había no sabía esa parte más fina y está está bueno sí y además no, no, dale no, es que después digamos se empezó a llamar así desde el propio gobierno porque había tenido tanta incidencia el nombre de ama de casa que efectivamente marcó la agenda digamos cuando se lanzó como una moratoria más era una moratoria más digamos la ley no dice ama de casa en ningún lugar no dice sino mujeres en ningún lugar pero sí como eso se fue adoptado por las mujeres con la necesidad de jubilarte hizo que el propio gobierno lo mencione discursivamente a través de ese nombre claro tal cual y perdón y última la última cuestión para aportar la necesidad y lo importante es que es tener los datos y leer con perspectiva de género también las estadísticas y tener información contundente para poder hacer estos análisis como que permite identificar y visibilizar un montón de problemáticas o de situaciones o de discriminaciones que por ahí damos por sentados o por sentadas está muy bueno el informe ese lo estuve repasando y la verdad que es bastante contundente está muy interesante bien Flor vos querías aportar algo más me parece no sé si me escucha Flor me parece ah sí la veo conectada pero no sé quizás tenga el micrófono apagado no bueno yo agrego mientras tanto una cosita en relación a lo que venía mucho ahí se cortó hablando de cómo llegan las mujeres a vivir una vejez más digna digamos y por eso la importancia de este tipo de políticas y de que se sigan sosteniendo y profundizando digamos porque también hace digamos la calidad de vida de todas nosotras digamos sí seguro y hay una pregunta que por ahí se enlaza con esto sabemos que con esto que decías vos de la importancia de leer los datos bueno sabemos que la feminización es una de las características más más notorias de las vejeces entonces cómo se entrelazan estos conceptos de discriminación género vejez no sé si podemos hacer alguna reflexión sobre esto sí nosotras justamente cuando nos pusimos a investigar a partir de las preguntas que nos acercaron ustedes en realidad no se encuentran o por lo menos primero que hay pocos estudios realmente destinados a pensar la vejez y también muy pocos pensados desde el feminismo para pensar la vejez me parece que ahí hay digamos hay un nuevo problema que efectivamente no se está pensando la vejez y por un lado digamos decir que efectivamente lo que leíamos era justamente esto que hay una feminización de la vejez que eso está claro digamos que también está muy de la mano con el desarrollo todos pensamos que las sociedades tiendan a ser más grandes en realidad es porque tenemos mejor ciencia mejor medicina mejor calidad de vida pero efectivamente hay un dato que es muy relevante que es que las que llegan a viejas o a más viejas son las mujeres somos las mujeres y no tanto los varones cuando vemos los porcentajes de nacimientos son muy chiquititos digamos yo estaba revisando hoy y veíamos en Latinoamérica de cada 103 varones que nacen nacen 100 mujeres entonces sería menos en realidad si lo pensamos en la tercera pero efectivamente cuando empezamos a ver los recortes de edad de 50, 60 para arriba nos encontramos que aunque hay una feminización de la vejez o quienes llegamos a más grandes somos las mujeres a mí me parece que hay también en el campo de la medicina y demás qué se estará pensando yo los estudios que estuve revisando para este encuentro realmente no proponía ninguna cosa demasiado científica al respecto pero sí me parece que responde a los cuidados también que tenemos nosotras con nuestros cuerpos y cómo asistimos a los médicos y cuánto nos preocupamos por nuestra salud que bueno esto lo estoy desgozando yo como como hipótesis y no como nada demasiado científico pero sí también lo que recogíamos es el tabú de la vejez que acá me parece que hay un hecho como muy importante que es sobre todo en las sociedades occidentales donde se prioriza tanto la belleza y la belleza de la mujer y la mujer que se propone como bella si la mujer es joven hablar de la mujer vieja es un tabú digamos es algo que intentamos esconder cuando lo hablamos se asocia con con la enfermedad o ni siquiera lo pensamos si lo pensamos en términos artísticos ni siquiera encontramos demasiadas propuestas artísticas que hablen de una protagonista mujer que no sea una persona joven una historia de amor protagonizada por una mujer de 70 años y son realmente pocas las novelas las producciones cinematográficas las series los movimientos con las chicas que estábamos intentando gastar algunas y realmente se nos ocurrieron muy pocas que no podemos pasar igual porque están buenas pero son pocas digamos porque no pensamos a la mujer de más de ni siquiera diría de 60 digamos la pienso más joven todavía una mujer de 40 o de 50 años protagonizando una historia digamos sea de amor sea de un drama sea una comedia digamos es como no se piensa en sujeto mujer adulta como protagonista o como primera persona contando una historia y a mí me parece que como sociedad es justamente eso que decía antes hay un tabú en torno a la vejez o a la edad y cuando recogíamos todo esto también pensamos en un concepto que las feministas negras y las feministas coloniales o latinoamericanas vienen proponiendo hace mucho tiempo que es la interseccionalidad que es justamente pensar unidos conceptos o categorías que nos ponen en una situación de desventaja los conceptos que esas dicen o las categorías que esas mencionan son los de clase el de género y el de raza entonces están pensando que justamente no es lo mismo ser una mujer negra pobre y lesbiana que es una mujer de clase europea por ejemplo las dificultades como efectivamente el patriarcado nos golpea es distinto dependiendo de esas categorías y a todo esto nos parece que hay que sumarle el de la edad la edad lo digo sí como una categoría más a pensar desde los feminismos como como una categoría que efectivamente nos pone nos pone en un lugar de opresión distinto lo digo en edad porque me parece que abarcamos tanto a las mujeres adultas como a las niñas aunque el sujeto niña también es un concepto que me parece que al que se está pensando demasiado me parece que se está pensando mucho más que la adolescencia pero que si la edad me parece una categoría que nos pone en una situación distinta y acá o sea vuelvo no es lo mismo ser una mujer negra de 80 años latinoamericana que ser una mujer de 40 europea y de clase media o clase media alta me parece que es un concepto nuevo para incluir dentro de esta gama de intersección si agrego un poco más para complejizar esto que venimos conversando me parece que bueno no los hemos nombrado o lo hemos nombrado pero más elípticamente creo que es importante pensar como sujetos que intervienen cada vez más en nuestras instituciones también a las compañeras travesti trans y la vejez travesti trans o la vejez en la diversidad digamos ¿no? bueno nombramos a las lesbianas adultas mayores pero bueno las vejeces también son más diversas y me parece que ahí el colectivo travesti trans es como un colectivo sobreviviente que si llegan a la vejez es porque han sobrevivido a un montón de exclusiones y de intersecciones que las han desigualado y las han excluido de bueno del sistema de salud del sistema educativo de una vivienda digna de los trabajos o del mercado laboral formal y me parece que también ahí es importante pensar como bueno como incluir a esas vejeces en políticas públicas concretas que permitan que primero lleguen a la vejez y luego que transiten esas vejeces con dignidad digamos y con calidad de vida claro y con calidad de vida y con derechos así que bueno para no pensar solamente en términos binarios la vejez de bueno de esto de las estadísticas de cuántas mujeres y varones nacemos y cómo llegamos a la vejez sino también en esas otras identidades que tienen sus particularidades y que necesitamos pensar para poder garantizar derechos a una vida en la vejez digna tal cual sí bueno y les hago la última pregunta que pensamos ¿por qué consideran tan importante poder cuestionar estas significaciones sociales que se han construido en torno a las mujeres mayores? Bueno ahí para empezar a mí me gustaría retomar una frase de Simone de Beauvoir que escribió un libro efectivamente sobre la vejez y nos enteramos un poco rastreando para esta charla el libro no lo conseguimos online pero calculo que en mi librería sí está se llama vejez y ella dice no lo voy a decir literal pero sí la voy a parafrasear ella dice que la vejez en realidad está puesta en la mirada del otro ¿no? y acá es esto justamente lo que hablábamos antes digamos cómo una se siente y cuánto una se siente lista para hacer algunas cosas en su vida y no necesariamente están marcadas por la mirada del otro estamos bien sabemos que es muy difícil salir de ahí es muy difícil salir también de los estereotipos y del rol de cuidado al que se le asignan a las mujeres mayores a lo que hablábamos antes el lugar de la abuela parece que una mujer mayor no puede no tener abuela no tener ganas de cuidar o tener ganas de dedicarse tiempo a otra cosa que no sea necesariamente cuidar y a mí me parece fundamental estos espacios digamos porque en general cuando pensamos en nuestras sociedades donde se piensa efectivamente el empleo como organizador de la vida cuando una termina con esa etapa laboral y se jubila y entra a otra etapa parece que queda fuera del sistema ¿no? queda aislada se empiezan a a achicar los espacios de sociabilidad entonces pensar espacios de encuentro como estos y que efectivamente pongan el deseo en otro lugar me parece que acá también hay algo importante que es hablar del deseo de las mujeres adultas digamos que es algo que no se hace no se hace digamos el deseo en ningún sentido no se piensa la sexualidad de las mujeres mayores es algo que se está empezando a hablar recién ahora el deseo de que tenemos ganas de hacer o que no tenemos ganas de hacer digamos me parece que ahí hay un montón de impulsos nuevos que desde el feminismo se están impulsando en un montón de aspectos de nuestra vida y que también tenemos que lograr que que esas nuevas discusiones y que esas nuevas apuestas y nuevas reivindicaciones lleguen a a las mujeres adultas y que podamos escuchar un poco más qué es lo que tenemos ganas de hacer romper con algún estereotipo por más que ya tengamos 60 años yo acá la voy a corregir a mi madre tenemos ganas de hacer las cosas las hacemos y si tenemos ganas de salir de nuestra casa a las 10 de la noche salimos a las 10 de la noche digamos me parece que lo que se está impulsando desde desde los feminismos es justamente esto es empezar a escuchar el deseo de las mujeres que estuvo tanto tiempo relegado no importa la edad que tengamos realmente si tenemos ganas de hacerlo y acá vuelvo a Simón de Bugar que a veces me la marquen otros qué me importa reivindiquemos nuestras ganas y pongamos nuestro libro y nuestro deseo en lo que tenemos ganas de hacer que tenemos tiempo y que tenemos tiempo por fin tenemos tiempo entonces empecemos a usarlo para lo que tenemos ganas de hacer tal cual sí Silvia te gustaría hacer algún aporte o María Rosa Graciela nos gustaría también escucharlas también nos gustaría poder escucharla a ver qué reflexión pueden hacer sobre el espacio sobre la charla yo soy una persona muy mayor tengo 82 años sí y cuando ustedes hablaban de las personas mayores siempre hablaban hasta el término de 70 nunca a cifras mayores de 80 soy una persona activa y realmente estoy estudiando a pesar de la edad estoy en la universidad ahí está mi profesora haciendo tres cursos y no sé me siento muy bien y creo que es fantástico que tengamos esta oportunidad de poder ampliar nuestra vida porque realmente pasamos a ser una época de la vida en donde estamos un poco alejados del resto de la sociedad y no siempre tenemos lugares a donde poder recorrer y esto nos llena bastante nuestros momentos no sabemos qué hacer porque nos sobra el tiempo y no sabemos dónde ubicarnos o en qué lugar podemos estar bien bueno la universidad ha encontrado eso con unas excelentes profesoras entre ellas Florencia y no sé nos hemos sentido contenidas no solamente yo tengo compañeras también de mucha edad pero nos sentimos contenidas nos sentimos útiles todavía con cosas para hacer con planes de futuro a pesar de la edad y creo que eso es lo que necesitamos todas las personas adultas mayores tener metas tener piezas para hacer sentimos útiles de la vida de la vida claro solamente eso Nelly perdón Nelly dicen que la edad no existe que es simplemente una construcción los años digamos en la medida hay teorías que ya se están ya las están sosteniendo y dicen bueno el día que uno nace ya tiene un año ya tiene algo encima a partir de ahí la idea es vivir y yo creo que vos sos un ejemplo perfecto de cómo uno puede seguir desarrollando y tal vez el cuerpo no responde como uno quisiera muchas veces seguro pero cómo también ese cuerpo y toda esa soma que muchas veces los años uno lo siente pero cómo varían cuando justamente uno encuentra algo que hacer y algo placentero que no está impuesto que no hay que hacerlo por el deber de hacerlo sino porque quiero hacerlo ahí está la cuestión del deseo que bueno yo soy psicóloga podríamos hablar toda la tarde el deseo pero es creo que eso lo que hace que algunas personas puedan vivir más años que otras y que realmente lo puedan sobrellevar yo y Agrava nosotros tenemos alumnas de 90 años Nelly que están pudiendo participar de varios cursos también y bueno eso es lo que a mí me sirve para confirmar estaciones ¿no? de decir realmente muchas veces lo somático lo físico tiene que ver porque a veces bueno pero también tiene que ver esta energía y esta fuerza que nosotros encontramos cuando podemos descubrir qué es lo que nos gusta y lo podemos hacer pero eso sería por eso te digo yo soy muy vieja eso es Alberto Nelly no es que por ahí sumándome a lo que traía Nelly hola Nelly de Pasos de Saludos y Élida creo que es interesante también para pensar la relación entre la BG el género la universidad ¿no? como el programa también acompaña ese deseo de saber la búsqueda el encuentro con los otros y bueno creo que eso también es muy interesante ¿no? que como Nelly comentaba recién o sea esa búsqueda hace varios cursos bueno seguramente María Rosa Silvia bueno acá Graciela ahora les leo lo que nos comenta en el chat el programa bueno pone en juego siempre las ganas la búsqueda de los adultos de los adultos mayores acá Graciela nos comenta por el chat que siempre había leído que el sexo perdón se siente hasta el término de la vida y justamente ayer me comentó ya lo escribió en primera persona me comentó una amiga que trabaja con personas muy mayores empezó a surgir el poder de hablar de que siente el deseo a pesar de la edad a pesar de estar en una institución etcétera me encanta que se empiece a hablar de este tema y otra de las cosas también que yo veo muy importante es que se permite socializar a la gente grande porque por lo general la vejez se pasa en forma bastante solitaria y estando así en estos grupos conociendo a otra gente se llegan a estar entretenidos en una gente de su misma edad Silvia tenés el micrófono abierto si querés podemos escucharte la voz bueno yo me sumo a lo que dijo Nelly pertenezco al mismo grupo de filosofía que dirige ahí la profe Flor bueno ella junto con otras compañeras y compañeros de ese grupo yo tengo 66 años pero ellos tienen un poquito más que yo y te van mostrando un poco lo que significa este lugar este lugar o sea el programa de adultos mayores de la universidad para mí para mí ha significado un punto de encuentro entre mi deseo mi deseo entre la búsqueda de mi deseo que por supuesto que hago un trabajo agro ahí con mi analista también y lo que me quedó pendiente porque yo también este soy digamos de del año 54 lo entré a la universidad en los 70 no pude terminar de hacer lo que quería y acá acá se abre una puerta diferente no sé cómo explicarlo yo tal vez hasta me hasta me emociona decirlo digamos poder transitar un lugar que en un momento no pude nada eso eso para mí fue un año terrible este porque bueno fue un año de pérdidas de pérdidas personales y bueno este espacio este espacio me permitió mantenerme de pie mantenerme de pie mantenerme de pie poder salir a caminar todos los días poder mantener mi contacto con mis amigas este poder mantener mi contacto con mis hijos con mis nietos y estudiar estudiar leer ocuparme bueno para mí es algo muy muy importante que se haya apostado a esto en el 2012 este que se haya apostado por unanimidad que se haya visto digamos que se haya visto realmente lo que significa ser un adulto mayor o sea y poder reconstruir de lo que hablamos de cómo uno va construyendo su edad yo creo que he renacido en este lugar este y bueno para mí para mí es hermoso y bueno este año por supuesto me anoté en muchas otras materias más de las que ya me había anotado y bueno este apuesto acá apuesto acá será la virtualidad este año pero bueno seguramente el próximo será la presencialidad y poder seguir qué sé yo compartiendo compartiendo eso eso me parece muy importante que es este apostar este digamos a a los derechos ¿no? a los derechos por ahí no hablo más bien acá Graciela también nos dice que esto le gusta del programa de adultos mayores que siempre termina todo socializado es hermoso soy compañera de Silvia que está hablando con la que somos vecinas y ahora nos vamos de paseo creo que dice ¿no? siempre es muy agradable bueno no sé si alguien quiere hacer otro aporte lo que sí les pido ahí está eso que cancelen los micrófonos porque si no se escuchan muy acoplados ¿alguien quiere hacer otra reflexión? o ya vamos cerrando como les parezca No, yo agradecer otra vez a todas y a todos los que participamos hoy la verdad que bueno a Flor institucionalmente como secretaria de la universidad y personalmente que nos haya acompañado y por otro lado insistir nosotros tenemos un espacio en nuestro Facebook que llamamos el repositorio Violeta al cual hace también tiempo que insistimos con trabajar cuestiones mucho más puntuales que tengan que ver con todo esto así que las vamos a invitar seguido a que nos manden material a que todo lo que ustedes vayan pudiendo construir teóricamente teóricamente lo podamos compartir porque creo que es el espacio adecuado y bueno y el programa está a disposición de ustedes por supuesto para cuando quieran creo que podemos generar algún otro lugarcito para poder seguir trabajando hay muchas cuestiones que convocan como dice Flor nuestra secretaria para hacer la diferencia con Flor nuestra profe la universidad tiene que ocuparse de algunas otras cuestiones nosotros en nuestro programa venimos trabajando en la diversidad sexual desde el primer día nunca dejamos de lado estos temas lo hemos trabajado inclusive hemos hecho hasta trabajos con escuelas secundarias hemos incluido los chicos los adolescentes para trabajar la problemática con los adultos mayores la gente de diversidad encontró la vuelta porque era difícil llenar el auditorium con estos temas pero encontramos la vuelta con el cine con convocatorias sumamente interesantes ya hace años se comparaban directores de cine como la perspectiva del género en general se trabajaba desde un director y desde otro y hemos logrado instalar realmente una buena presencia a partir de eso así que yo cuento con la creatividad de ustedes ¿qué pensaba mientras vos hablabas en los talleres de sexualidad? ahora los tenemos también donde el tema este del sexo se trabaja mucho y muy seriamente hay médicas hay psicólogas en ese curso hay gente de la facultad de bioquímica también planteando todas estas cuestiones ¿no? hay un profesor de literatura junto a ellos en este taller que le ponen la nota romántica pero es muy interesante por eso digo que el programa en ese sentido siempre ha tratado de que no nos quedaran cuestiones por fuera ¿no? porque creemos que bueno para eso tenemos la universidad para poder utilizar todo el bagaje que trae nuestra querida y amada UNR vuelvo a agradecerles y a sentirme orgullosa de estas nuevas generaciones bueno bueno gracias a ustedes Elia bueno obviamente perdón perdón yo también quería agradecerles por el por el rato que pasamos y por la verdad que tenernos en cuenta los adultos mayores sigan adelante son unas grandes genias gracias no iba a decir que obviamente están invitadas a compartir todo lo que estamos produciendo en esta semana sobre todo en este mes que estamos un montón de actividades nuevas a la agenda y de participar del curso de formación Micaela que ya está disponible en comunidades eso creo que Eli lo compartió cuando lo lanzamos el año pasado pero bueno siempre está disponible ahí para que lo hagan cuando puedan con sus tiempos a su ritmo es asincrónico así que lo pueden ir haciendo en paralelo a los muchísimos cursos que hacen en el programa de adultos adultes así que bueno buenísimo y muchísimas gracias también por la invitación siempre es un placer articular con los distintos empacios en la universidad que creemos que esto que estamos produciendo se hace colectivamente así que es un placer estar en estos encuentros bueno gracias a ustedes por obviamente por querer participar y por permitir por permitir decir en el marco de esta universidad feminista charlar estos temas que por ahí desde muchos estudios y desde muchas áreas como recién hablábamos no se tocan como es el cruce entre la vejez y el género obviamente así que bueno las agradecemos y vamos a difundir todas las actividades que están realizando las vamos a colgar en nuestro facebook y demás así que bueno eso muchísimas gracias por participar y esto queda grabado así que lo vamos a poder volver a escuchar y yo quiero felicitarlas por lo de anoche el estreno de anoche que me olvidé y Flor lo contó es extraordinario la verdad es buenísimo yo lo compartí lo compartí en el facebook anoche justo cerca del horario y vi que mucha gente se había metido hicieron unos muy buenos comentarios así que adelante con esto porque me parece que han hecho una producción increíble muy excelente y vamos a seguir vamos a seguir porque ese producto dejó como mucha mucha buena energía para seguir trabajándolo incluso estamos pensando hacer unos cineforum viendo si podemos hacer presenciales en el eco con protocolo con grupos producidos para ir trabajando más debates sobre esas historias bueno y que ir sumando historias de de luchadoras claro nosotros ahí también hay una profe que participa que es la que presenta Eva Perón que ha sido muchos años docente del programa Beatriz Beatriz claro así que bueno también estamos representados ahí tal cual bueno muchas gracias muchas gracias a todas nos vemos chao gracias adiós muchas gracias 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 Gracias.